Hola, buenas tardes y bienvenidos a nuestro curso de español. Yo soy Claudia Basile y aquí con nosotros está Irina. Hola, Irina. Hola a todos. Bueno, a Irina ya la conocéis. Pues el tema de nuestra lección de hoy es la vuelta al cole. Si recordamos la lección anterior, Irina, ya estábamos o ya estamos en otoño. Hablamos un poquito de las estaciones del año. Hablamos un poquito de los meses correspondientes a estas estaciones. Y también repasamos el pretérito perfecto. Ahora con la vuelta al cole es que tenemos la misma pregunta. ¿Otra vez septiembre? Bueno, pues sí, otra vez septiembre y otra vez al cole. A ver, después de las vacaciones, que bueno, las vacaciones fue el tema de nuestra lección anterior, ¿no? A todos nos cuesta volver a la rutina. ¿Verdad, Irina? Claro. O sea, esta transición de las vacaciones a la rutina nos cuesta un poco, ¿no? A ver, pues, ¿qué significa la vuelta al cole y volver a la rutina, no? La vuelta al cole quiere decir que vamos a estar de nuevo con nuestros compañeros, ¿sí? Con nuestros amigos, con nuestros profesores. Pero significa más que esto, ¿no? Y vamos a ver de qué se trata, ¿sí? Pues la vuelta al cole supone también levantarse temprano, nos gusta o no nos gusta, en fin, es que tenemos que hacerlo, ¿no? Así, ¿no? Así, hacer deberes por la tarde, conocer gente nueva, ¿no? Podemos tener compañeros nuevos, ¿no? También nos podemos hacer nuevos amigos, ¿sí? Profesores nuevos, ¿no? Porque vamos a descubrir asignaturas nuevas, ¿sí? Y, bueno, una cosa que no sé si nos gusta tanto, pero vamos, la vuelta al cole supone también enfrentarse a los exámenes, ¿no? O sea, bueno, exámenes, evaluaciones, sí, hay una evaluación continua, digamos, sí, durante todo el curso escolar, pero también puntualmente tenemos exámenes, ¿no? ¿Qué te gusta y qué no te gusta de esta lista, Irina? Bueno, digamos, conocer gente nueva y tal vez descubrir asignaturas nuevas. Vale. ¿Eso de levantarte temprano? Dale, que no, para nada. Vale. Bun. Deci, spuneam așa, deci, întoarcerea la școală, da, prescune de asemenea să ne trezim de vreme, să ne facem temele, da, fie că-i dimineață, fie că-i după amiază. Acum depinde de perioada în care învățăm, putem învăța dimineața sau putem învăța avea cursuri după amiază. Să cunoaștem oameni noi, da, colegi noi, prieteni noi, profesori noi și să descoperim discipline de studiu noi, nu, și de asemenea să facem față examenelor. Bueno, eso de enfrentarse a los exámenes, ¿cómo te resulta, Irina? Bueno, después de enfrentarme con el bachillerato y el examen de ingreso, ahora... Bueno, es suficiente, ¿no? Es suficiente. Es suficiente, pero no sé, me ha dado el coraje de pensar que puedo enfrentarme a mucho más. Muy bien, muy bien, chica. Ah, sí, vale. Bueno, si estamos hablando de la vuelta al cole, claro que estamos hablando del material escolar, requisite. Y, pues, tenemos aquí un listado, ¿no?, con, bueno, con ese material escolar que podemos utilizar, sí, durante el curso escolar. Pues, he mencionado aquí la mochila, sí, que sirve para llevar los libros, ¿no?, los cuadernos, todo lo que necesitamos al colegio, ¿no? También he mencionado aquí el estuche, sí, que sirve para, vamos, guardar bolígrafos, lápices, goma, regla, lo que se necesita también, o sea, estos instrumentos de escribir y algo más, ¿no? La goma, ¿no?, que sirve para borrar, ¿no?, cuando, no sé, tenemos algún error en lo que escribimos, o así. El corrector, que también sirve para corregir, ¿no?, la calculadora, que nos sirve para realizar cálculos, así. Y, cuadernos para cada asignatura, libros de texto manuales, ¿no?, caete, da, pentru fiecare disciplina, diccionarios, sí, pues, tanto un diccionario de rumano, ¿no?, para los estudiantes romanos, como también diccionarios para los idiomas extranjeros que estudiamos, ¿no?, sea el inglés, sea el francés, sea el español, ¿no?, un blog de dibujo, ¿no?, para la clase de dibujo, también regla, escuadra, compás, sí, bueno, especialmente la escuadra y el compás para las clases de geometría, las tijeras y el pegamento, ¿sí?, para estas clases que suponen manualidades, ¿no?, hora de lucro manual, ¿no?, carpetas para guardar fichas, ¿no?, fichas de trabajo. A ver, pues, de todo lo mencionado aquí, ¿qué vas a necesitar tú, Irina, en esta nueva etapa de estudio? Bueno, necesitaré una mochila, claro, un estuche con bolígrafos, lápices y cuadernos también. No voy a necesitar reglas porque no soy estudiante de arquitectura y tampoco pegamentos porque ya he terminado con las clases primarias y, obviamente, las chuletas para los exámenes, no, es broma, es broma, es broma, no lo hablo. Vale, vale, es una broma, es una broma, bueno, a ver, bueno, a ver, un ejercicio, ¿sí?, para repasar un poquito el vocabulario anterior, ¿sí?, para que sirve, a ver, pues, para que sirve, ¿da?, la ce servește, la ce este bun, la ce ne folosește, ¿da?, pues, en el número uno, para que sirve la goma. Y tenemos como variantes, pues, para guardar lápices y bolígrafos, para realizar cálculos, para organizar las fichas de trabajo, para tapar errores en el texto, para borrar o para ver el significado de las palabras. ¿Qué opinas? Para borrar. Para borrar, bueno, entonces, hacemos esta correspondencia de uno, ¿sí?, con la variante E. Ah, sí, ¿para qué sirve el estuche? Bueno, de nuevo, para guardar lápices y bolígrafos, para realizar cálculos, para organizar las fichas de trabajo, para tapar errores en el texto, para ver el significado de las palabras. Para guardar lápices y bolígrafos. Sí. Muy bien, pues, corresponde a A. ¿Para qué sirve la calculadora? Obviamente, para realizar cálculos. Sí, para realizar cálculos. Y a ver, ¿en qué clases podemos utilizar la calculadora, Irina? Las clases de matemáticas y también de química, porque tengo muchas experiencias con la profesora de química y la calculadora. Vale, claro, de acuerdo contigo, sí. La calculadora también sirve para la clase de química, sí, o física, sí, sí, claro, claro. Ah, sí. ¿Para qué sirve el diccionario? Para ver el significado de las palabras. Claro, sí, cuando tenemos alguna duda, no. Claro que el instrumento, digamos así, pues, el instrumento que se recomienda para comprobar, no, el significado de la palabra es el diccionario, no. Vale, ¿para qué sirve la carpeta? Es que nos quedan dos variantes, para organizar las fichas de trabajo o para tapar errores en el texto. Para organizar las fichas de trabajo. Sí, la carpeta es lo que nosotros llamamos dosar, da, y, deci, avem un dosar în care ne organizăm fichele de lucru pe care le primim. Y claro, entonces, ¿para qué sirve el corrector? Sí, el corrector, claro, que sirve para... Tapar errores en el texto. Exacto. Lo que nosotros llamamos pic, no, sí, sau pasta correcta. Correctoare, sí, vale, sí, muy bien. Bueno, pues tenemos goma, goma, estuce, penar, calculator, diccionar, dosar, sí, pasta correctoare, sau pic. A ver. Ya notamos aquí, pues, en el tema la vuelta al cole, sí, y tenemos este A, sí, seguido, bueno, por el artículo el y tenemos esta forma al, sí, y vamos a hablar hoy de las preposiciones. Hemos visto también, pues, en estas preguntas que hicimos, pues, ¿para qué sirve para, de nuevo, tanto en pregunta como en respuesta, para guardar lápices, no? A ver. Bueno, pues vamos a hablar hoy de preposiciones, sí, y a ver qué son las preposiciones, sí, las preposiciones, hemos dicho que sirven de nexo, o sea, que realizan la relación entre palabras, sí, es que son invariables, sí, que no se modifican, sí, y tienen la función de dar cierto sentido al grupo que se forma, por ejemplo, no sé, helado de chocolate, o sea, que en este caso la presencia de la preposición de nos indica que el helado, sí, es de chocolate, no de vainilla, por ejemplo, ¿no? En fin, bueno, las preposiciones pueden indicar compañía, finalidad, instrumento, causa, lugar, modo, pertenencia, tiempo, etcétera. He mencionado aquí algunos de sus usos, sí, a ver, ¿podemos pensar en una preposición que indica compañía? Eh, con. Con, exactamente, con, exactamente. ¿Para indicar finalidad? Para. Para, exactamente. Eh, una preposición que indica un instrumento. Bueno, ahora no entiendo muy bien de... Bueno, puede ser también con, sí, porque digo que escribo con el lápiz, con la pluma, o qué sé yo, sí. ¿Para indicar causa? Por. Por, exacto. Eh, para indicar lugar? A. Puede, sí, se trata de la preposición a, también en, sí, depende, depende, ¿no? Eh, para indicar modo. Ahora, no sé, no, no me doy cuenta exactamente. Bueno, vamos a ver. ¿De tal manera? Eh, sí. Pero no es una preposición. No, 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 no se trata de una preposición, puede ser también de, sí, vamos a ver, cuando vamos a hablar detalladamente de todas estas preposiciones, ¿no? Pertenencia. También de. Sí, exacto, de, tiempo, sí, que puede ser desde, puede ser de, depende, ¿vale? Bueno, etcétera. Pero nosotros, hoy, en esta lección, nos vamos a centrar en las preposiciones por y para, ¿sí? Es que hay una confusión, sí, muy frecuente que se realiza entre las dos preposiciones y entonces vamos a aclarar un poquito los contextos en los cuales se utilizan, ¿sí? Y vamos a ver, pues la preposición por se utiliza para expresar causa, si me puedes leer tú el ejemplo, por favor, Irina. Sí, se ha sacado una mala nota por no estudiar. Exactamente, se ha sacado una mala nota por no estudiar, claro, cuando no estudiamos siempre nos sacamos malas notas, ¿sí? Así, y en este caso, sí, indica la causa, ¿da? Ha luat o noto proasta y vemos de nuevo la presencia del pretérito perfecto aquí, ¿sí? De hecho, ha luat o noto proasta porque, no lo rog, no invad. Así, también se utiliza para expresar lugar. A ver, el ejemplo, Irina. Si te resulta más fácil, voy a pasar yo por tu casa. Exactamente. Si te resulta más fácil, voy a pasar yo por tu casa. Entonces, dacă te esté más fácil, voy a pasar yo por tu casa. También medio, ¿no? El ejemplo. Te voy a enviar la foto por correo. Te voy a enviar la foto por correo, sí. Aquí se trata de un medio de comunicación, ¿sí? Se entiende que por correo electrónico, o se distribui fotografia prin poste, da prin poste electrónico, o también puede ser el correo propiamente dicho. Y también para el momento del día, ¿sí? Para indicar el momento del día. Y tenemos como ejemplo, Irina. Nos vemos mañana por la mañana. Nos vemos mañana por la mañana. Bueno, por la mañana es, en este caso, el momento del día. Da, ne vedem muyne diminatze, ¿sí? Porque aquí, mañana, en este caso, es adverbio. Des, ne vedem muyne diminatze. También podemos decir, nos vemos mañana por la tarde, ¿da? Ne vedem muyne diminatze, por la mañana, por la tarde, por la noche, ¿sí? En todos estos casos, sí, la preposición por nos ayuda a expresar el momento del día. Claro. Ah, sí. Y, a ver, la preposición para ahora, ¿sí? ¿Cuáles son las situaciones en las cuales se utiliza la preposición para, sí? También he seleccionado aquí cuatro de estas situaciones. Pues en el número uno, para expresar finalidad, ¿sí? El ejemplo. El estuche sirve para guardar lápices y bolígrafos. El estuche sirve para guardar lápices y bolígrafos, exactamente. Y nos indica, pues, la finalidad, es decir, para qué sirve, si pensamos en las preguntas anteriores, para qué sirve el estuche. Pues el estuche sirve para, ¿da? Deci, penarul, da, ajuta la păstrarea, da, creyuanelor și pixurilor. Bueno, también se utiliza la preposición para indicar dirección, ¿no? Y el ejemplo es... Y entonces, porque tenemos aquí el verbo salir, sí, también se utiliza la preposición para, sí, para indicar la dirección. Así, objeto indirecto de persona. El ejemplo. Este libro de texto es para ti. Este libro de texto es para ti, exacto, sí. Acces manual, da, y este pentru tine. Bueno, y en el número cuatro tenemos la fecha límite, sí, indica la fecha límite. El ejemplo, Irina. Los deberes tienen que estar listos para mañana. Los deberes tienen que estar listos para mañana, da. Temele trebuie să fie gata, da, pentru mâine, deci. Mâine y este data límite pentru TMLH este. Bueno, gracias. Y a ver ahora, un ejercicio, sí, para practicar un poquito estas dos preposiciones. Sí, completa con por o para, claro, según convenga. A ver, el número uno, antes de venir a casa, pasa, hueco, la farmacia, por favor. ¿Qué opinas, Irina? Pasa por la farmacia. Exacto. Y en este caso se trata de qué uso de la preposición por, para indicar... Lugar, medio. Exacto, exacto, el lugar. Atrapec de pie. El lugar, sí, en este caso se trata de la farmacia, exactamente. Bueno, en el número dos, Lisa ha dicho que te va a llamar hueco, teléfono. Y en este caso se trata de qué preposición, Irina. Por. Por, por también, sí. Pues Lisa ha dicho que te va a llamar por teléfono, sí. De nuevo, señalo aquí la presencia del pretérito perfecto, a, dicho, con el participio irregular del verbo decir, da, Lisa, aspus, da, que te va a llamar por teléfono. Y en este caso el uso de la preposición por... A través de él. Exacto, exacto. Se trata de un medio, de un medio de comunicación de nuevo, sí. Si en el ejemplo anterior teníamos el correo como medio de comunicación, en este caso se trata del teléfono, ¿no? Así el número tres, Luis, tienes que resolver los ejercicios de la unidad dos, hueco mañana. Para mañana. Exacto. Como fecha límite. Exacto, para mañana y el uso es eso de fecha límite. Muy bien, el número cuatro, me gusta mucho pasear hueco el parque. Por el parque. Exactamente. Por el parque, sí. Y se trata... De un lugar, pero a través de... Exacto, exacto, el parque. Así, mi prima está en Londres, hueco aprender inglés. Para aprender inglés. Para aprender inglés, exactamente. Sí, pues aquí en este caso se trata de... Finalidad. Exacto, de finalidad. De finalidad, así. Y el número seis, la mochila sirve, hueco llevar los libros y los cuadernos. También para. También para. Exactamente. Y el uso es... También finalidad. Exacto, exacto. Gracias, Irina. Gracias, Irina. Así. Y si quieres saber más. Tenemos aquí, pues... cuatro ejemplos. En los cuales vemos que se utiliza tanto para como... Tanto la preposición para como la preposición por, pero con el significado totalmente distinto. Lo ha hecho para ti, en este caso se trata de destinatario, y lo ha hecho por ti, y en este caso se trata de motivo. Ha dado 100 euros para la colección de libros antiguos, se trata de un donativo, y ha dado 100 euros por la colección de libros antiguos en cambio de. ¿Vale? O sea, o sea, que ha comprado esta colección de libros antiguos por 100 euros, ¿sí? Es inteligente para su edad, ¿sí? Así, es una comparación y es inteligente por su edad, ¿sí? Causa, o sea, que una persona con, no sé, con más años, digamos, que es más inteligente que una persona, ¿no? Con pocos años, con menos años, perdón. Así, Lisa trabaja para mí, ¿sí? O sea, que yo soy el empleador, y Lisa es mi empleada, ¿sí? Y Lisa trabaja por mí, eso quiere decir que Lisa trabaja en mi lugar, que me ayuda a mí, ¿sí? Vale, bueno, eso en cuanto a las preposiciones por y para. Gracias, Irina, por tu presencia, gracias a vosotros todos, nos vemos la próxima vez. No olvidéis, español, claro que sí. Hasta luego.